Mundo Tuerca TV estuvo en el reconocimiento que hizo KIA a sus atletas peruanos por su gran desempeño en los Juegos Panamericanos 2019. Hola amigos de Mundo Tuerca, soy Pico Lo Clemente campeón Panamericano de Lima 2019, competí en la modalidad del surf en la categoría de Longboard. Bueno, quiero contarles que el apoyo de KIA ha sido muy importante para llegar a conseguir este título. Hace tres años se formó IKEA Power Team, un equipo con grandes talentos de diferentes disciplinas. Esto ha ayudado mucho a poder competir en distintas competencias internacionales, viajar a entrenar afuera del país, poder estar en constante movimiento gracias a la camioneta que es con la que cuenta ahora, que es una Kia Sorento, poder llegar a distintos puntos de la capital, poder viajar al norte, al sur y poder entrenar todos los días que he necesitado. Yo creo que el apoyo de la empresa privada ha sido un pilar importante y básico para poder llegar a conseguir una marea de oro en los Panamericanos de Lima 2019. Es importante que un deportista tenga como base el apoyo de una empresa privada, que sea sólida y que sea constante, no solo por un periodo corto, sino por un periodo de largo plazo. En mi caso, KIA ya tiene tres años conmigo, ahora seguimos caminando juntos para poder llegar a nuevos retos, poder llegar a las Olimpiadas en algún momento y seguir apoyando el deporte peruano. No quiero agradecer a KIA por este gran aporte a mi carrera. Hola amigos de Mundo Tuerca, mi nombre es Colomé Schmidt, soy deportista en vela y acabo de competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Gracias al apoyo de KIA, en verdad, desde el 2017 somos parte del KIA Power Team con cinco deportistas de varias disciplinas y el día que me dijeron que sería parte de este equipo me sentí demasiado feliz. Después de tantos años, era mi primer patrocinador importante, oficialmente un sponsor para mi campaña olímpica y el honor de pertenecer a una marca tan grande y tan reconocida a nivel mundial como KIA es realmente una motivación muy grande para seguir trabajando con mis objetivos. Y nada, ahora queda buscar la clasificación a Tokio 2020 y ser junto con Natalia Mala, posiblemente, las únicas peruanas en tener cuatro Juegos Olímpicos. Actualmente he estado en tres Juegos Olímpicos y espero clasificar a Tokio en noviembre. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Tuerca? Mi nombre es Alonso Wong, judoka, categoría 73 kilos y me hecha de plata en los Juegos Lima 2019. En realidad estoy muy contento por el gran apoyo que tengo gracias a KIA. Ha sido una gran motivación para que mis resultados incrementen en mi carrera deportiva. Al principio pensaba que iba a ser una presión extra, pero la tomé de manera positiva porque me sentía tan bien representando también una marca. Fue la primera marca en realidad que se fijó en mí. Yo nunca antes había tenido un patrocinador y este patrocinador ha sido esencial para que mi nivel vaya resurgiendo en los últimos años. Bueno, el judo es un deporte de contacto, es un arte marcial. Significa camino a la suavidad, es un deporte japonés, es un deporte olímpico desde el año 64. El judo en realidad es derrumbar a tu oponente con su propia fuerza corporal utilizando técnicas. Puedes ganar lanzando, haciendo técnicas. También puedes inmovilizarlo por 20 segundos de espaldas en la colchoneta, en el tatami como se dice. Extrangularlo, hacerle una palanca, una luxación al codo o también por penalizaciones que son tres chidos. Tres chidos equivalen a una tarjeta roja y con eso automáticamente también acaba la pelea. Hola, mi nombre es Kimberly García, medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Bueno, competir en los Juegos Panamericanos va a ser inolvidable para mí, ya que ha sido en mi país y en mi competencia ha habido muchísima gente que me ha apoyado, me ha adelantado a que no me dé por vencida, así que de alguna u otra manera siempre lo voy a recordar. Y más aún por haber cogido la medalla de plata y haber dado una medalla más para Perú. Gracias. 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 Gracias.